responsabilidad. Así es, vamos a recibir a nuestro siguiente invitado, se trata del doctor Roberto Bernal, secretario de salud de Coahuila. La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Valoramos la presencia del secretario de salud, el doctor Roberto Bernal, con nosotros para hablar sobre los avances en la vacunación contra COVID-19. Doctor, le saludamos con muchísimo gusto, Arturo González, Manuel Cerrato, Marcela Pámanez, y deseosos de recibir de su propia voz la información de cómo vamos en el apartado de vacunación aquí en la comarca lagunera de Coahuila. Bueno, en relación a adultos mayores, ya llevamos un, se lleva un buen avance. Personal médico todavía falta más de 20 mil en el estado. La meta de adultos mayores son 111 mil. Aquí en la región lagunera, debemos de guiar aproximadamente, pues un poquito menos de la mitad, 40% por ciento. Se estaba trabajando en el coliseo, se estaba trabajando en el Teclaguna. Se cierra el Teclaguna y se proponen otras sedes. Esto lo proponen las secretarias de la Universidad, ¿no? Nosotros ponemos el personal para vacunar, básicamente. Exactamente. Ellos hacen la logística, van a abrir otras dos sedes, además del poliseo. Es ciencias políticas de alguna u otra de las escuelas. Es facultad. Sí, ciencias políticas y derecho. Y derecho. Como les comento, bueno, ellos traen la logística. Nosotros apoyemos en todo lo que nos pidan ellos. Ponemos ambulancias, ponemos médicos. Damos comida cuando se requiera. Y ponemos las enfermeras, los médicos que se requieran. Y podemos, estamos en capacidad de poner todos los que se requieran, ¿no? Llegó, llegan sesenta y tantos mil de estas sedes, setenta y seis mil y tantos de estas sedes para Partido. Ayer, sí, por primera vez se tuvo una reunión con todos los embolcados en el uso social, presidencia municipal y bienestar. Se tuvo una reunión ayer a las cinco de la tarde. Fue muy productiva. Son cosas que se deben de hacer, es muy importante. Porque una sola secretaria de bienestar no puede llevar, ni tiene experiencia, ni lo puede llevar por el campo. Entonces, sí tenemos que coordinarnos. Necesitamos el municipio para la realidad. Los buenos asientos. Necesitamos, obviamente, la luz. Somos los que tengamos experiencia de vacunación. Entonces, creo que estas cosas, por primera vez se dieron, son muy positivas. Claro. Pero entonces, sí hay disposición de coordinarse, porque durante todos estos días previos pareciera que no había mucha intención de darle cabida a las instancias estatales y municipales, sino ser los abanderados del programa de vacunación desde el gobierno federal. Sí, creo que tenemos que hacerlo, porque es la única posibilidad. Nosotros, las indicaciones que me van a dar a los guardadores que apoyen todo lo que se pueda. Y sí podemos apoyar, y si tenemos experiencia, sí sabemos vacunar nosotros. Entonces, creo que sí, sería muy importante que nos tomaran en consideración para todos los aspectos, no solamente la aplicación de vacunas, sino en la logística. Claro. Pero, ¿qué tanto fluye la información? Porque en algún momento habían dicho que no se iba a vacunar el fin de semana santo, o luego se dijo que el viernes, y luego se dijo que no, que nada más en un lugar, en el tecnológico, se iba a cerrar, etcétera. ¿Cómo fluye la información que causa tanto ruido entre la población? Realmente, ese es el bienestar el que está tomando esas decisiones. Nosotros no las tomamos. Nosotros estamos apoyando, como les dije, ¿no? Las indicaciones del gobierno es que apoyemos nosotros en todo lo que sea en el estado. Pero esas decisiones las tomo bienestar. Secretario, con el gusto de saludarlo, por supuesto. Hola, Manuel Serrato. Usted en anteriores ocasiones, pues, había señalado justamente la necesidad de que las autoridades locales se involucraran más, y que usted personalmente ya había pedido un padrón de población objetivo de la vacuna, para que hubiera más claridad, más certezas, y entonces evitarán, pues, estos desórdenes, a los cuales también luego la autoridad federal señala que también son provocados por una ciudadanía que se siente desesperada y que luego acude sin la cita, pero luego después hay testimonios de que a la gente le están diciendo a los servidores de la nación que ya no les van a llamar, que si pueden, vayan. Es decir, hay una incomunicación terrible, y lo que ustedes dicen después de cada sesión del subcomité es eso, que debería de haber un involucramiento mayor de las autoridades locales. ¿Esto puede ser posible conforme avance el proceso de vacunación, o qué tendría que cambiar, o depende solo de la voluntad del gobierno federal, darles más cabida y mayor volumen de participación a ustedes? Pues yo, yo insisto, teníamos toda la disposición de participar nosotros. Son las indicaciones que me ha dado el gobernador. En la medida que nos vayan involucrando, nos invitan por nosotros participando. Y nosotros pedimos. Hay un consejo estatal de vacunación que lo dirijo yo. Ese consejo está establecido a nivel nacional, todos los dos lo tienen. El mismo presidente lo reconoce, ¿no? De alguna forma debería estar dirigiendo esto, pero nosotros no traemos el control. O trae el control, no se pierde el bienestar. Sí, sí, creo que cuando se habla de vacunar a más de 30 años, pues todos van. Y eso es lo que hace desorden. Sí. No, 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 no. O sea, probablemente, digo, son sugerencias, ¿no? Primero los mayores de 85 años, y luego los de 70, o hace filas diferentes. Creo que sí podríamos mejorar todavía un poquito más la logística, ¿no? La población está viva de vacunarse. Entonces, en un año de 30 años, todos van a ir, ¿no? Claro. Independientemente de que tengan cita o no tengan cita, todos acuden, porque todos quieren vacunarse. Y en ese sentido, doctor, ¿está garantizada, por supuesto, la segunda dosis para los adultos mayores que se están vacunando? No. No, 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 no. No más. De las dosis que han llegado, solamente es primera dosis para adultos mayores. Para personal de salud sí ha habido un avance importante, segunda dosis. Faltan más de 20 mil personal de salud. Más de 20 mil todavía de la segunda dosis. Ah, en todo el estado. Ok. ¿Cuál sería el porcentaje, digo, sin caer en el terreno especulativo, pero por como se van viendo las cosas, si habría una posibilidad de que adultos mayores que se están ahorita vacunando ya no recibieran una segunda dosis? Bueno, pues, existen claras posibilidades de que no. Si se consiguen, pues sí, ¿no? Bueno, pues depende de que se consiguen las vacunas internacionales. Claro. Pero entonces, déjeme preguntarle una cosa, secretario. ¿Cuál sería el tiempo indicado entre la primera dosis y la segunda? ¿Es como se había dicho antes? Depende del tipo de vacunas. Por ejemplo, Pfizer, pues, desde los 17 hasta los 42 días. Ok. 17 a 42 días. Ah, ok. Eso es importante. Ya muchos se pasaron. Sí. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Es como si te volvieras a empezar el esquema de vacunación o sí es el refuerzo? Se puede poner el refuerzo, pero ya no es tan efectivo. La verdad es que no sabemos, estamos aprendiendo de esto, ¿no? La primera dosis de la Pfizer te da una protección de un 84, 85%. La segunda dosis te da un 95%. De hecho, en algún momento se pensó con la reunión de gobernadores a las listas que, pues, si poníamos una dosis y vacunábamos a dos personas, pues, era una buena protección. 85% para dos personas y no 95% a una sola persona. Es una posibilidad. Arturo González, ¿tienes pregunta para el secretario de Salud? Sí, secretario, buenos días. Les saludo con mucho gusto. Igualmente. ¿Cuántas veces han ofrecido apoyo al gobierno federal para la logística de la vacunación para tratar de superar estos contratiempos y problemas? El ofrecimiento a Arturo es permanente. Eso es lo que me ha estudiado el gorro. Que usted apoye y que tengan el mayor beneficio los poblados. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno federal, secretario? La logística la tienen ellos. Toda. Absolutamente todos. Ellos dicen que se abre, dónde se abre, a qué hora. Y nosotros estamos poniendo el personal médico para vacunar. Ahora bien, ¿a qué atribuye...? Las redes vestidas son redes. Nosotros conseguimos los ultracongeladores para los batallones. Los congeladores de menos de 50 grados, que están en las cuatro o seis grandes, nosotros pusimos la fuente de lujos. O sea, decimos participado, toma muy activa. Ahora, entiendo que la vacunación para otras enfermedades va a seguir estando bajo el control de la Secretaría de Salud Estatal. No hay cambio en eso. Nosotros seguimos vacunando todo lo demás. Pues es que realmente, ustedes saben, la experiencia la tenemos nosotros. Hemos tenido más de 50 años vacunando y somos un ejemplo mundial. Nosotros sabemos vacunar. Nosotros sí sabemos vacunar. En ese sentido, secretario, se ha criticado mucho el involucramiento de los servidores de la Nación, que son básicamente operadores de los programas sociales, operadores políticos del gobierno federal, y que no deberían estar tan inmiscuidos. Sin embargo, las experiencias de pronto son diversas. Hay algunos estados donde la coordinación está, en otros sitios no tanto. Perfecto. Permítame preguntarle lo siguiente. Con esta polémica de las famosas vacunas de aire, que se han documentado por lo menos dos, que se han aplicado en Sonora y en la Ciudad de México, y que han causado mucha indignación, las autoridades aceptaban que en el caso de la Ciudad de México se separó a la enfermera del módulo de vacunación. En el otro caso, se adjudicó a un error humano producto del cansancio, algo que generó muchísima molestia a nivel nacional y que encendió también algunas alarmas. Y en otros centros de vacunación no habrá ocurrido lo mismo sin que se hubiera podido documentar. ¿Hay una vigilancia estricta de que realmente se esté aplicando la vacuna? Es decir, aquí en lo local, en el estado de Coahuila, ¿no hay posibilidad de que se hayan aplicado vacunas de aire como en otros sitios del país? Yo no creo que voluntariamente algún médico o alguna enfermera intente hacer eso. O sea, ¿cuál sería la ganancia? No, no creo probablemente que sea tan tratado como tú dijiste, ¿no? Pero nuestra persona es un personal periódico, bien intencionado, bien calificado. Pues dudo que se haga eso voluntariamente. Bien. Doctor, pues estaremos pendientes del devenir, por supuesto, de toda esta historia que se está contando en torno a las vacunas y sabemos la importancia de la misma. Yo creo que reiterar el llamado a la vacunación que sería muy importante porque luego hay tanto escepticismo y hay tantas dudas que de pronto la gente pudiera optar por no vacunarse, que no es lo deseable, evidentemente. Es muy importante que se vacunen. Sí, sí, es importante que la gente se vacune. Pues muchísimas gracias, secretario, por estar con nosotros. Siempre un gusto tenerlo acá. Mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. El doctor Roberto Bernal, secretario de Salud de Coahuila, estuvo con nosotros. Sí, porque luego hay tantas justificaciones y tantas argumentaciones de que si manejaron bien o mal la vacuna, el biológico, que si realmente estuvo en la temperatura correcta, que cuánto tiempo permaneció descongelada, cosas que luego se van repitiendo como si la gente supiera con certeza cómo se hicieron las cosas. Entonces, creo que tenemos que quedarnos con la idea que han repetido los médicos y han repetido las instancias de salud, que en ese momento es mejor vacunarse que no vacunarse y que la primera vacuna te ofrece una inmunidad importante, por lo menos para que no mueras, por lo menos para que no tengas que ir a un hospital y te tengan que poner un tubo para que puedas respirar. Sí, definitivamente, Marcela, esto que comentas, ¿no? Me parece que es muy riesgoso, es muy peligroso hacer de un caso una generalidad, es decir, porque en un caso se haya presentado una mala aplicación, que es lo que vimos el fin de semana con esta distribución masiva que se hizo de un video. Ojo, estábamos hablando de un caso frente a millones de casos en donde se ha aplicado correctamente, en donde no ha habido ningún problema, en donde no ha habido reacciones. Me parece que es muy peligroso hacer de un caso la generalidad, en un por el cual se requiere mucha confianza, y eso no quita el dedo del renglón en cuanto a cuestionar la logística, cuestionar las fallas que han tenido a la hora de aplicar. Lo que es innegable es que una de las estrategias más claras y más necesarias para salir de esta pandemia es la vacunación, no es la panacea. Incluso alguien, ya se ha dicho, y se ha dicho desde antes de iniciar la vacunación, incluso alguien que haya sido vacunado puede tener infección. O sea, el vacunarte no te exime de la posibilidad de una infección, no te aísla de la posibilidad de una infección. Se puede dar. Por lo tanto, las personas vacunadas necesitan también tomando precauciones, incluso porque después de vacunados la inmunidad viene días después, incluso se habla de hasta dos semanas después. Exacto. Exactamente. Creo que hay muchas consideraciones por ahí, ¿no? Así es. Bien, son las 8 de la mañana con 3 minutos, y mire, independientemente de todo esto de la vacunación, la Procuraduría Federal del Consumidor informó que por segunda semana consecutiva una estación de servicio en el país volvió a vender litro de gasolina premium a 25,50 pesos por litro. Se trata de una gasolina de la franquicia Pemex ubicada en Culiacán, Sinaloa, una vez más. Y entonces, pues esto es lo que está sucediendo. Y la magna, la más barata, se registró en San Mateo Atenco, en el Estado de México, de la franquicia G500, que tuvo un precio de 18,51 centavos. Así las cosas en el precio de la gasolina. Por eso es que no es de extrañar las filas tan grandes que se hacen en gasolineras que ofertan las gasolinas a mejor precio. Son las 8 con 4, vamos a la pausa y regresamos.